Bueno, es muy interesante. Nosotros ya venimos trabajando de hace algunos años en esto, y un poco también impulsado por la secretaria Susana Pratt, en el cual se involucró mucho cuando era directora de turismo. Y bueno, fuimos aprendiendo muchísimo, porque a veces, quien no estaba un poco en el tema, tenía alguna imagen o alguna percepción un poco diferente realmente a lo que significa esto. Y ahí es donde fuimos aprendiendo lo que es accesibilidad, ¿no? Cuando uno pensaba que de repente tenía que tener dificultades o situaciones muy complejas, y nos fueron haciendo entender que accesibilidad necesitamos prácticamente todos, y la vamos a necesitar sí o sí en algún momento de la vida. Como modo de ejemplo, nos ponían algo muy simple de repente. Bueno, nosotros mismos que de repente estamos usando lentes, sacamos los lentes, y precisamos accesibilidad de repente para saber por dónde vamos, porque simplemente la edad que te va usando algo como esto, precisamos que te guían para ir por dónde vas. Y es un ejemplo que pongo, porque son muchas personas las que logran con el correr del tiempo no usar lentes, y es algo muy simple. Desde ahí se va, obviamente, a casos mucho más complejos que precisan otro tipo de tratamiento, pero por eso pongo ese ejemplo, porque la diversidad es mucho más amplia a veces de lo que muchos pensamos. Del punto de vista turístico, bueno, también se le traslada a los operadores la importancia de poder adaptarse a todo esto y poder tener accesibilidad en sus empresas y en sus negocios. Obviamente, y ahí lo vamos a llevar a la parte comercial, porque representamos a la asociación turística, en el cual la importancia de que las empresas sean accesibles. Y eso es fundamental, económicamente y hablando de punto de vista empresarial, para poder traer más turistas. Porque no solamente viene esa persona que tiene el problema de accesibilidad a veces a la empresa, sino también, obviamente, tiene un entorno. Precisamente, Daniel, como presidente de la asociación turística, representante de todo el sector privado, ¿cómo reciben las empresas esta información, la invitación a ser cada vez más accesibles? ¿De qué manera participan? Bueno, algunos se han dado cuenta de la importancia e inclusive les está dando resultado. Obviamente, a veces tienen que poner en la balanza, más allá de que también debería haberlo desde el punto de vista solidario, se necesita una inversión en la cual, bueno, a veces es donde cuesta un poquito más convencerlo, ¿no? Porque ahí buscan el equilibrio entre lo que significa una inversión, que para algunos es importante, y la necesidad de poder traer ese visitante, ese turista que no lo puede hablar en forma personal, porque esa persona, obviamente, viene con familia. Así simplemente sea la abuela, que es lo que está más grande y precisa accesibilidad. Pero es una forma de traer turistas, y hay muchas empresas que se están dedicando a eso. Sí, es una realidad que hay situaciones económicas que a veces necesitan una inversión, que para ciertos empresarios es un costo importante, y bueno, ahí cada uno va viendo cómo lo puede ir manejando. ¡Gracias!